Vamos a cambiar de información. Desde hace ya algunos años, en Jalisco, en nuestro México, se ha registrado una actividad criminal frecuente, que es la desaparición forzada de personas. Aquí en Jalisco, como el Estado puntero, a lo mejor en estas iniciativas para abatir la inseguridad, se creó esta Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas. Y tiene una nueva titular, y ella es María Teresa Medina Villalobos, que está con nosotros aquí en Revista Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. ¿Cómo está? Al contrario, muchas gracias. Buenos días. Bienvenida. Son pocos días. ¿Cómo recibe esta encomienda? Bueno, la recibo como un reto. La recibo con la cercanía de las y los familiares de las víctimas, que eso es muy importante. Y la recibo con un respaldo de las autoridades, que es muy importante para arrancar esta labor tan complicada. ¿Con qué currículum? Que la gente la conozca. Bueno, yo soy abogada por la Universidad de Guadalajara. Llevo 20 años en la actividad del servicio público en favor de los derechos humanos. Fui cuarta visitadora general en los años 97, 98. Fui la primera subprocuradora de derechos humanos en la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California. Fui la directora de un área que se llama Verdad y Justicia en la primera comisión para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, que pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Fui la directora de los seis centros de atención en la Procuraduría General del Distrito Federal, donde se encuentra una unidad de búsqueda de personas, que es CAPEA. Fui directora del área de averiguaciones previas en la PGR, en la Fiscalía Especial para Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Y estuve colaborando en el arranque de un proyecto de búsqueda de personas en la Comisión Nacional de Seguridad, entre otras cosas. Y que es un camino, un panorama diferente a nivel nacional, porque Jalisco es pionero, no hay un antecedente de una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Una Fiscalía Especializada tiene que ver con una división del trabajo, que es como fue concebida esta Fiscalía, que tiene que ver con que el área de búsqueda inmediata está separada, digamos, de las labores del Ministerio Público que investiga toda la línea de tiempo de las desapariciones. Y que esta Fiscalía está adicionada con un componente importante, que es de la investigación científica a través del análisis de contexto. Y que además, uno de los distintivos de la creación de esta Fiscalía tiene que ver con que en su ingeniería participaron expertas y expertos del alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Eso sí, ninguna otra Fiscalía ha tenido la pauta y el seguimiento de las observaciones y participación de los colectivos de familiares y de expertos internacionales que tienen que ver con todas las recomendaciones que estamos siguiendo para la creación de esta Fiscalía. De hecho, cuando toma posesión del cargo, están con ustedes madres de familia que siguen buscando a sus hijos después de bastantes años y dijeron, pasó mucho tiempo, a lo mejor no es tarde, pero pasó mucho tiempo. ¿Qué se puede, de los primeros casos que se tienen registrados con movilización de los familiares, qué se le puede ofrecer a todos ellos? Ya han empezado a tener contactos con los colectivos, ya estamos estableciendo una ruta de trabajo y lo que se tiene que hacer, evidentemente, es atender sus demandas porque una de las principales demandas es la lentitud de las investigaciones, la poca oportunidad de las diligencias de investigación y eso es muy importante. Y lo que se tiene que hacer es, ahorita vamos a retomar, a partir de la semana que viene, la revisión de los casos más paradigmáticos, los más graves, para poder establecer la división de la investigación, la recolectar, las diligencias que no se hayan ejercitado en el momento adecuado, las que se puedan practicar, porque uno de los obstáculos de las investigaciones tiene que ver con la lentitud de los dictámenes periciales, que esos no corresponden a la Fiscalía, corresponde al Instituto Jalicense de Ciencias Forenses. Hay también una cierta lentitud en invertir los resultados de los exámenes que se piden y eso también desespera a las familias. Entonces, vamos a ver cómo nos podemos colaborar y coordinar con el Instituto Jalicense para poder impulsar las diligencias aquellas que no se hayan hecho. Entonces, va a haber una revisión de casos que también tenga que ver con una identificación de aquellos casos donde podamos conjuntarlos, porque ocurrieron en una misma región, porque hay evidencia de que la misma estructura delincuencial los ejecutó, para ver líneas de investigación que crucen esa serie de casos. ¿Nace fuerte esta Fiscalía en cuestión del personal que tiene? ¿Antes con cuántas personas se tenía para las investigaciones y ahora cuántas tienen? Pues mira, esa pregunta me la han reiterado en otras ocasiones. Yo creo que nunca va a ser suficiente el personal para el reto. Ahorita tenemos 149 personas, servidores y servidoras públicas, entre trabajadores sociales, psicólogos, ministerios públicos y policías. Nosotros vamos a hacer una proyección para aumentar el personal y yo espero que en estos meses puedan arribar el primer grupo de ministerios públicos que vamos a pedir y el año que viene con la proyección espero que se amplíe. De hecho, tenemos en el plan de trabajo, tenemos contemplado ampliar en los 11 distritos judiciales que tiene Jalisco, una unidad de investigación y búsqueda inmediata en cada distrito. Ahorita nada más tenemos en Puerto Vallarta. ¿Cómo va a ser el protocolo? La gente regularmente va a Fiscalía a reportar la desaparición. Después, a veces cuando se trataba de una mujer, iban a las entidades propias de defensa de la mujer. Protocolo ALBA. Exactamente. Ahora, ¿cómo será? ¿La gente puede directamente acudir con ustedes? ¿Ustedes llevan el caso? Sí, de hecho, la puerta de entrada, digamos, sigue siendo la misma. Está protocolo ALBA y alerta AMBER dependiendo del perfil. Y está un área de búsqueda de personas desaparecidas que corresponde al perfil de hombre. Lo que se va a hacer es reestructurar para que esa puerta de entrada tenga policías especializados y propios de la búsqueda inmediata de esas personas. Ahí es la puerta de entrada. Esa va a seguir siendo la puerta de entrada. Aquí la puerta de entrada es cuando llego y digo, no encuentro a mi hija. Uy, de seguro se fue con el novio, señora. ¿No? Sí. Eso es lo que no debe suceder más. No debe, no, este, es un deber del servidor público actuar de inmediato. Eso no debe de suceder. No hay un plazo para la búsqueda en cuanto la persona tenga la presunción de que su familiar está en riesgo y está posiblemente en esa calidad desaparecido, que acuda con nosotros y la investigación es de inmediato. Si alguien le dice, uy, pues espérese porque de seguro al rato llega, ¿qué hacemos? Que me busquen. Estoy en el primer piso, es calza de independencia y hospital. Yo creo que esas cosas no ocurren. El personal ya está capacitado en ese sentido, pero ahí estoy a su servicio para ver ese tipo de omisiones y ocurren. La interrumpí. Hablamos de la primera puerta, ¿no? En el protocolo, ¿qué seguiría? Bueno, la primera puerta es ir a denunciar. Dependiendo de la avalación del riesgo, se determinan ciertas acciones de búsqueda inmediata. Y dependiendo el tiempo en que se busca la persona y que transcurra cuando no se encuentre esa persona, entonces pasa la denuncia, ahora sí a la investigación más formal, que implica pedir ciertos peritajes, que esos tienen su tiempo de producción y de resultados. Entonces, después de la primera puerta, que es cuando tú vas y presentas la denuncia, se busca de manera inmediata las primeras 24 horas, ya sea a través de redes sociales, de investigación de campo, salen los policías a la calle para recorrer la ruta de la persona que se conoce, si se subió al camión, hacia dónde fue, por qué no llegó al domicilio, si había cámaras, etcétera, etcétera. Pasa a la siguiente etapa, que será la investigación, donde los ministerios públicos ya con otros peritajes de mayor tiempo exponencial, se amplía la investigación también con el apoyo del análisis de contexto. Para ver dónde ocurrió, cómo ocurrió, y ver si lo podemos ubicar con otro tipo de casos, con el mismo modus operandi. Y regresando de la pausa, platicamos de cuántos expedientes, cuántos casos, cuántas familias están a la espera de que esas investigaciones tengan resultados. Vamos ya a la pausa, lo invitamos a que se comunique con nosotros, 3030-5307. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Revista Jalisco, platicando esta mañana con María Teresa Medina Villalobos, titular de la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. ¿Cuántos expedientes, cuántas familias esperando una respuesta a esta investigación que se está dando? Para finales de agosto tenemos cifras de 2.760 casos que lleva la Fiscalía, pero a nivel regional. Me refiero a todo el Estado. Las familias, nosotros ya empezamos el acercamiento, que de hecho las familias ya estaban participando, como te decía, en la ingeniería de esta Fiscalía. Las familias no han dejado de tener presencia y conforme los derechos de las víctimas, ellas van a seguir teniendo presencia, ellas tienen el derecho a la información de sus expedientes, tienen derecho a participar en las investigaciones, de manera que nosotros vamos a estar abiertos precisamente a establecer una cercana, o seguir estableciendo la cercana con ellas. Porque las familias se capacitaron, algunas familias, para buscar a estas personas desaparecidas. ¿Hasta dónde puede la familia hacer estas investigaciones? ¿Hay límites? Bueno, yo lo que recomiendo a las investigaciones, las tiene que hacer la autoridad, para que tengan sustento y tengan un rigor científico. Las familias pueden participar con los límites, entre tanto ellas no se pongan en riesgo, me refiero a participar con la guía del Ministerio Público, a eso me refiero. Pueden participar en las diligencias, por ejemplo, de exhumación de cadáveres, de rastreo, pueden participar proporcionándonos información para buscar líneas de investigación. Esa participación tiene que pasar por el filtro del Ministerio Público, que tiene que determinar qué información es susceptible de investigar y susceptible de sustentar en una indagatoria y posteriormente en un proceso penal. ¿Qué tan complicado es precisamente ir ubicando estos más de 2.700 casos y ver cuál es la ciencia, si les permite llegar, ir más allá? ¿Qué porcentaje? ¿Tienen ustedes alguna idea de cuál se van a solucionar? Porcentaje no te podría manejar, pero esa es una de las funciones que estamos ya empezando con la dirección de análisis y contexto. Tienen que trabajar conjuntamente. La investigación que puede llegar a resultados es la que se conjuga con un Ministerio Público en equipo con peritos y con policía. Mientras no se conforme ese equipo de investigación, no podríamos dar ese tipo de respuestas. ¿Cómo podemos traducir los errores? No hay conjugación, pero como la gente que nos ve nos escucha, ¿qué cosas tenemos que cuidar para el momento, el primer momento que se detecta que una persona no encontramos en casa y que seamos vigilantes del buen ejercicio de la autoridad, del policía, del Ministerio Público, de ustedes? Bueno, uno de los datos de prevención que también le tocan a esta Fiscalía y que lo vamos a empezar posteriormente, porque son muchas tareas, una de las tareas importantes de esta Fiscalía es la prevención. Y eso implica que vamos a difundir seguramente campañas donde las personas tengan que, las familias sobre todo, mucha comunicación con sus hijos, con sus hijas, y que puedan tener a la mano las claves de las redes sociales, del Facebook. Las claves del celular me refiero a este... hay una... ¿Bloqueo de pantalla? No, hay un número que identifica cada teléfono, que nos es muy importante en las investigaciones, que se llama el email. Si viene en la cajita del teléfono. Exactamente, o si no atrás de la... en algunos teléfonos viene atrás de la pila, la quitas y ahí viene un número. Ese número es importantísimo, cada uno tiene el suyo, no se duplica. No está de más tomar ese tipo de precauciones sin caer en el... en la... ¿cómo se llama? en el pánico. O sea, no se trata de eso, sino simplemente estar prevenidos. Y cuando van a presentar la denuncia, nosotros siempre les pedimos de alguna manera que tengan fotografía, que tengan los datos de los familiares, digo, perdón, de las amistades, de sus rutinas, el número del teléfono, pero si aún que no tengan esos datos, por supuesto que se les tiene que recibir la denuncia. Entonces, esas precauciones no están de más porque... puede ser que no sea una desaparición, pero puede ser un extravío de la persona que también se le pueda localizar. En esta fiscalía, ¿es seguimiento a casos de menores, mayores de edad? ¿Niños, adultos? Sí, sí, sí. Y esta cartilla que tenían, que es importante, donde se tienen la foto más reciente del menor, cabello, que es importante, ¿siguen proporcionando estas cartillas? Claro que sí, es una cartilla que la tiene el mecanismo que se llama alerta AMBER y que se distribuye en varias escuelas. Entonces, tiene que ver, como tú bien lo dices, los datos generales del niño, la fotografía, hay una bolsita ahí especial de plástico para que las personas guarden su cabello, pero también para una muestra de saliva. Cuando se publicita esa cartilla, se les explica en qué consiste, cómo obtener estas muestras, guardarla, dónde guardarla, y que es un tema de prevención que puede darles seguridad a las personas, ¿no? Tengo certeza en su familia de que, espero que no ocurra, vamos a tomar las precauciones de que, sobre todo, tengan comunicación los padres con los jóvenes, conozcan sus familias, sus amistades, sus rutinas, sus gustos, sus aficiones, y que guarden esa cartilla en el lugar seguro para prevenir cualquier contingencia. Como un seguro de vida. La experiencia en Ciudad Juárez y ya ahora aquí en Jalisco con el caso de mujeres desaparecidas también, violentadas, y muchas de ellas fallecidas, ¿qué cree que pueda suceder en Jalisco con este tema? Bueno, en Ciudad Juárez lo que ocurrió en mayor número fueron casos paragnáticos donde desaparecían las jovencitas en diferentes áreas y luego aparecían sus cuerpos juntos en algún lugar. Entonces, eso era muy alarmante y era un signo posiblemente de intervención de delincuencia organizada. Aquí todavía no tenemos esos signos de alarma de encontrar varios cuerpos de chicas donde no se conocían. Eso todavía no y espero que no ocurra. Aquí seguramente muchos casos tienen que ver con víctimas de trata. Todavía yo no tengo esos elementos para poder determinar cuántos casos y cuántos casos no. Para allá vamos. Eso tiene que ver con una investigación más profunda y con coordinación con otras corporaciones como puede ser la FEBINTRA, la Fiscalía Especial para Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas. Tenemos otras corporaciones como la Policía Federal para poder entreverar investigaciones científicas las que podemos nosotros impulsar y las que nos pueden colaborar a otras instancias para poder determinar ese tipo de... Pero por el momento estos números, ¿qué arrojan? ¿2.700 casos? ¿Sí son más mujeres? ¿Sí son jovencitas en su mayoría? No, son en menor número las mujeres. El mayor número son hombres. Son hombres. Es que eso es importante porque regularmente nos vamos con que es la mujer la que es la violentada o la que es sacada de su hogar para la trata de personas. Pero también los hombres y los vemos mucho, ¿no? Cómo las mamás buscan a sus hijos, varones. ¿Qué hay con este sector masculino que en las cifras de... cuando hablamos de género es como el menos afectado? En el tema de extravío de personas o secuestro de personas, ¿son las que más? Bueno, es que cuando hablamos de violencia de género tiene mucho que ver con... Con la violencia que muchas veces empieza en los domicilios, en las familias, donde la mujer, pues obviamente es la más afectada en la violencia familiar. El hombre no tanto tiene el riesgo de ser violentado por género. Sin embargo, si puede ser víctima de violencia de género, por ciertas circunstancias, si tiene una orientación sexual, diferente a la heterosexual, o si el hombre de alguna manera tiene conductas que se escapan de lo tradicional masculino, puede ser señalado y puede sufrir cierta violencia de género. Pero cuando hablamos de desapariciones por violencia de género, la mayor parte de afectación, pues son las mujeres, porque por la propia naturaleza de ser mujer, tienes varios riesgos, entre ellos el que seas víctima de trata en ciertos rangos de edad, o las jovencitas, por ejemplo. Y eso no ocurre con los hombres. Con los hombres, las circunstancias de violencia que pueden sufrir en la vía pública, pues pueden ser asaltos, o ser víctimas del bantón, si tienen alguna vinculación con algún grupo delincuencial, o puede ser... Una rencilla, ¿no? Una rencilla. Un poco de cuentas por ahí entre alguien o lo mejor. O que lo detengan la policía por sospecha. Es más fácil que sean los hombres que las mujeres. O sea, cada uno tiene su perfil. O hasta los casos donde, a nivel nacional, se sabe que la misma policía, a grupos que están vinculados con el crimen organizado, levantan a estas personas y las entregan al crimen organizado. ¿Cómo van a permear para que en Jalisco las policías no se vinculen precisamente con estos hechos? Bueno, eso es un trabajo ya interinstitucional que tiene que ver con la selección de personal y capacitación. Pero en la investigación se puede ir identificando, ¿no? Personajes. Ah, sí, por supuesto. Esa es una de las partes de este análisis de contexto. O sea, ¿cuántas corporaciones o elementos policíacos están involucrados en qué casos y de qué manera? Sí, por supuesto. De hecho, ocurre. ¿La mayoría de estos casos son aquí en zona metropolitana de Guadalajara? Sí, la mayoría, sí. ¿Cómo acercarse en el interior del Estado? ¿Tendrán que venir a estas oficinas, aquí a zona metropolitana? Bueno, nosotros trabajamos con enlaces de la Fiscalía que están en los municipios. Estos ministerios públicos responden a la Fiscalía Central. En este momento no están todavía integrados a la Fiscalía de Desaparecidos, pero esa es parte que te comentaba hace rato del proyecto que se tiene. Necesitamos hacer un anteproyecto de presupuesto, un anteproyecto de petición de personal y de qué perfiles para poder integrar en cada distrito judicial, que son 11, porque sí tenemos en Puerto Vallarta. Bueno, serían 10, porque es Puerto Vallarta y el distrito acá metropolitano. Serían 10 distritos judiciales donde necesitamos unidades nuevas, o sea, implementar una unidad que esté conectada con nosotros en una red electrónica donde se digitalizan los expedientes. Ya comenzamos a digitalizar los expedientes porque necesitamos que todo sea en la vía electrónica para mayor certeza y mayor fluidez de la información. En cuanto tengamos esas unidades, que yo espero que sea pronto, sería un buen tema de entrevista, porque se va a implementar una red muy amplia de búsqueda y de enlace de todos los datos de las personas desaparecidas a nivel regional. Ahorita funcionamos con los ministerios públicos que responden a la Fiscalía Central. Y es ahí donde las personas de los municipios tienen que acudir y levantar la denuncia correspondiente. Ellos tienen su propio grupo de policía y su forma de trabajar. Pues ahí está esta nueva Fiscalía. Lo que me interesa mucho, lo que nos debe interesar a todos es la prevención. Y ahí están los consejos, ¿no? Mayor comunicación con la familia. Sí, padres e hijos, porque tenemos casos donde los papás no, cuando ocurren por desgracia estas ausencias, o voluntarias o involuntarias de los jóvenes, no conocen el círculo de amistades. Entonces eso dificulta la investigación, no conocen la clave de Internet. Y tienen que tener esa comunicación para que los jóvenes puedan tener esa confianza y otorgar la clave de Internet a sus papás, sabiendo que no va a haber vigilancia que les impida sus actividades propias de jóvenes. Y ser cuidadosos con las redes sociales, porque luego hay alertas que se manejan en redes sociales, están desapareciendo jovencitas, determinadas características, atentos a las alertas que pudieran surgir de las autoridades. Eso es muy importante porque hay un buen porcentaje donde los jóvenes que desaparecen ya tuvieron contacto con personas desconocidas por Internet. Los papás y las mamás tienen que decirles que ese riesgo está frente a la pantalla de la computadora. O sea, que dejar solo al joven frente a la pantalla de computadora es equivalente a dejarlo solo en medio de una plaza llena de desconocidos. Pues tener mucho cuidado porque por ahí es un contacto de mucho riesgo. Le agradecemos mucho. No, es otra vez. Que se revista Jalisco, es su casa. Ah, muchísimas gracias. 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 Vamos a la pausa, le invitamos a que se comunique. 30, 30, 50 y 3, 07. Regresamos con más. A por ahora. Ab pal 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 pal. ¡Jalisco!